Aldemar Solano Peña presenta Historia Ilustrada de Sesquilé, el Pueblo de los Matados. La arquitectura de los muiscas se clasificó básicamente en cinco tipos de construcciones, casas unifamiliares o bohíos, multifamiliares llamadas tambos o malocas, de jerarcas o caciques, para almacenaje o depósito, y los templos. En el interior los muebles eran sencillos, camas hechas de caña llamadas barbacoas, tendidas por mantas, asientos escasos pues los indígenas solían descansar en cuclillas en el suelo, y pisos en tierra, algunos cubiertos por esteras. El dios supremo Bochica les enseñó a vivir según leyes y normas de conducta, y les suministró la habilidad y los instrumentos para construir las viviendas denominadas bohíos. Eran chozas cubiertas de paja en forma circular y con techo cónico, sostenidas por un poste central. En el suelo sesquileño se han hallado tumbas indígenas con múcuras para el almacenamiento de chicha, alcancías para ofrendas, chorotes y otras piezas cerámicas sencillas para uso doméstico, y decoradas con pintura y adiciones zoomorfas o antropomorfas para las ceremonias, así como restos de gachas que se usaron para la evaporación del agua salada, elaboradas posiblemente en el sector de Gachacaca, aledaño a las salinas. La mayoría de excavaciones se han hecho sin rigor científico y algunas de las piezas son conservadas por particulares. Los terrenos del poblado fueron ricos en sal y carbón, pero carecieron de oro, por lo que sus habitantes lo obtuvieron mediante el trueque con otras tribus para los rituales celebrados en la laguna. A partir del siglo X de nuestra era, proliferó la producción en serie de piezas elaboradas por artesanos especializados, fundidas a la acera perdida y baseadas en moldes para la fabricación sucesiva. Los centros especializados para la fabricación estaban en poblaciones como Pasca, Guatavita y Gachancipá. Los llamados tunjos son piezas botivas elaboradas en oro, tumbaga y cobre, de pequeño formato, que representan figuras humanas sobre placas triangulares alargadas, que pueden ser clavadas en el suelo y muestran guerreros, caciques, mujeres con niños, personajes enmascarados y escenas de sacrificios. También hay piezas en forma de cercados, así como animales aéreos y terrestres, todas ellas utilizadas para pedir o agradecer favores a las divinidades. Tras la imposición del catolicismo, de esta costumbre quedó la fabricación en cera de partes enfermas del cuerpo, como las que se ofrecen en el santuario de Monserrate en Bogotá. Con frecuencia, las ofrendas se depositaban en vasijas de cerámica, que representaban caciques o chamanes. Las rogativas especiales tenían como referencia a festividades del calendario agrícola, la posesión de nuevos caciques y ceremonias previas a combates con comunidades enemigas. La ejecución y el acabado no eran objeto de particular atención en la orfebrería muisca, lo que podría considerarse como un arte relativamente popular.